La verdad es que, bueno, hace rato que sabíamos que el 2 comenzaba el juicio, pero nos habíamos enterado, no oficialmente, que estaba la probabilidad de que se hiciera un abreviado. Así que la verdad es que hasta hoy, que me llamaron de la DDI para entregarme esa comunicación y se publica en las redes sociales, no sabía qué había pasado con eso del abreviado o no, que por lo visto no se acordó. ¿Cuándo se realiza el juicio? ¿Tenés alguna fecha? Del 2 al 11 es lo que me informaron a mí. ¿Y qué esperás, Lorena? Vos venías hace rato luchando justamente con Caramelli, que está hoy con prisión domiciliaria. Exacto. Bueno, yo creo que esto es muy parecido al primero, que yo estuve presente. Es el mismo delito, que se cometió con 8 personas en más de 1.000 oportunidades. Así que creo que nosotros también aportamos pruebas. Cuando esto se hizo público por algunos medios, hubo gente que se comunicó con nosotros a las redes, que nos encontró por privado y aportó más pruebas, que eso se lo hacemos llegar siempre al fiscal, en este caso al doctor Sorzano. Así que, nada, creo que va a salir todo bien y que nuevamente lo van a encontrar culpable, como en las veces anteriores, pero sigue en su casa. Entonces, la verdad es que no nos suma mucho que tenga 5, que tenga 7, 12 o 20 años, si nadie, absolutamente nadie, hace algo para que esta persona no siga estando en su casa. Gracias.